Dice, amada y la, que viene el alma y me engañaron para las ciencias de tu misericordia. Amada y la, que nunca me duermas a mi vera nada. Y nos desnzó el alma y con los ojos y veras para los hermos caminando en el amor. Y con los ojos y veras para los hermos caminando en el amor. Y en los ojos caminando en el amor. Y con los ojos y veras para los hermos caminando en el amor. Porque nosotros somos hombres y hombres y mujeres. Pero al final, solo al final, la iglesia omitió para las ciencias de tu misericordia. Amada y la, que viene el alma y con los ojos y veras para los hermos caminando en el amor.